Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Porfirio Muñoz, Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, tres de las figuras más importantes dentro de la izquierda partidista, se reunieron este fin de semana para analizar, según dijeron, los problemas políticos y los económicos por los que atraviesa el país. Los tres fundaron la corriente democrática gestada al interior del PRI en su momento, que después se convirtió en el partido de la Revolución Democrática. Hoy, dos de ellos son legisladores de Morena. Muñoz Ledo es diputado, mientras que Ifigenia Martínez es senadora de la República. Muñoz Ledo ha sido un férreo opositor a la propuesta de ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Saldívar, así como de la posible desaparición de los organismos autónomos y ha salido a defender al INE en varias ocasiones. Mientras que tras la reunión, Ifigenia Martínez aseguró que su compromiso es seguir impulsando la Cuarta Transformación. Bueno, ayer Muñoz Ledo informó que también se reunió con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, incluso tuiteó una foto con él y aseguró que seguirá dialogando con representantes de otros organismos autónomos en busca de proteger y salvaguardar las instituciones autónomas. Vemos que piensa la mesa de este frente. Empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo lo ves? Disidencia dentro de Morena, disidencia de tres figuras que son fundamentales para la izquierda de este país, digamos pilares de la izquierda de este país, que hoy le están diciendo al presidente o mandándole un mensaje de no nos gusta lo que está diciendo sobre los organismos autónomos, queremos defenderlos, en específico el INE, pero también, digamos, se ha metido con el tema de la Suprema Corte. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo único que se ha manifestado en este caso es Porfirio Muñoz Ledo y en el caso de la reunión que tuvieron, pues ellos sostienen reuniones periódicas de amigos y de aliados y de compañeros de causas históricas y que desde los medios de comunicación se ha pretendido encumbrar este tipo de reuniones como la disidencia definitiva o la ruptura o el clivaje dentro de la Cuarta Transformación y creo que se ha sobredimensionado. Me parece, y la propia senadora Martínez, y que tiene Martínez, comenta que ella seguirá impulsando la Cuarta Transformación desde adentro y ojalá figuras como Porfirio Muñoz Ledo lo hagan desde un enfoque crítico y disidente que ayude, que contribuya a jalar a la Cuarta Transformación, a la agenda progresista. Hay que decir que este es un movimiento, una coalición muy heterogénea que abundan expresiones de los más disímbolas y entonces por supuesto que en un movimiento vivo y plural pues es natural que haya estas disidencias y estos debates y ojalá siga aportando Porfirio desde adentro. Y en suma yo creo que Cuauhtémoc, Ifigenia y Porfirio pues son precursores de este movimiento que hoy gobierna, su lucha hoy desemboca en tener el primer gobierno de carácter progresista, popular en el país y yo creo que por eso tenemos que estar siempre agradecidos y de reconocer a estas figuras históricas. Sin duda, figuras históricas que en efecto han contribuido muchísimo a la democracia de este país y que hoy yo sí veo, Stephanie, pues que están pintando su raya respecto a algunos de los puntos del país. En efecto, Porfirio ha sido el más vocal y Ifigenia como senadora de la República pues salió así después que ella va a seguir trabajando en impulsar a la Cuarta Transformación pero esto es solamente el primer encuentro y hay quien dice que no le gustó tampoco que se haya reunido el presidente consejero del INE con Porfirio hay quien dice que está haciendo campaña prácticamente y que le está violando la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues creo que hay que remontarnos a hace unas semanas el hecho tan simbólico de que Porfirio Muñoz Ledo saliera de su cuarentena para ir a la Cámara de Diputados y darnos una cátedra de todo lo que estaba haciendo mal esa iniciativa legislativa que fue fast track del Senado a Cámara de Diputados respecto a la Suprema Corte el que hiciera eso para mí me parece muy simbólico porque es un contrapeso dentro del poder que se estaba pues formulando dentro me refiero como desde el discurso desde estas relaciones que ya se veía que se iban rompiendo desde aquella disputa por la presidencia de Morena, ¿no? con Delgado. Entonces, cuando Porfirio Muñoz Ledo empieza desde redes sociales, desde sus mismos discursos en tribuna a ir marcando esta línea que tú dices, Genaro creo que comienza este rompimiento que se va tan fuerte y tan directo que incluso hoy leyendo la entrevista que tuvo con Adela Mica le compara con Hitler, ¿no? O sea, son ya comparaciones respecto a actitudes a acciones, a imposiciones que ha hecho pues este partido que está ahorita en el poder y que obviamente ha ido dejando atrás algunas causas que les hicieron ganar votos en las elecciones pasadas. A mí me parece que este frente que promueve desde figuras políticas que ya tienen un renombre en la izquierda y que lo está formando a través de la izquierda no nada más de Morena, sino de otros partidos que se van más por la vía socialdemócrata pues va a ser una nueva oportunidad para los activistas, para las activistas, por ejemplo que fueron dejando sus causas de lado y que dieron su voto a un partido que pues tal vez dejaron relegados estas causas, ¿no? Causas de libertad, causas de movimientos muy de calle, muy de las personas que estuvieron ahí dando su voto y que pues tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres que dejaron ahí tres años y moverlos mucho, que digamos también derechos de las personas LGBT y sobre todo ahora pues también toda la división de poderes, ¿no? Que ya son temas un poco más de partida en estas semanas. A ver, la casi tocalla de Estefania y Estefanía, ¿cómo ves todo este frente? Porque es un frente, digamos, que se está empezando a abrir. Todavía no sabemos quiénes más podrían incorporarse a este llamado de Porfirio Muñoz Ledo, pero evidentemente no creo que se vaya a quedar simplemente con estas figuras que son importantísimas. Yo creo que va a buscar seguramente también aliados en otros lados, en el PRD, en lo que queda el PRD, a lo mejor también en el PAN y a lo mejor algo que podría crecer hacia el futuro. Sí, tú decías al principio que era una disidencia o que se estaban abriendo frentes disidentes dentro del Morena. Yo más bien creo que no, creo que claramente Porfirio, además de no estar afiliado al partido, claramente se entiende fuera del partido. Tan es así que no es candidato y que no está en la lista plurinominal, no es un personaje que esté haciendo política dentro del partido. Yo creo que Porfirio Muñoz... Bueno, está demandando a Mario Delgado, me parece, por poder tener la reelección al cargo. Sí, pero no está haciendo política dentro del partido y yo creo que no se entiende dentro del partido y no creo que quiera hacer política dentro del partido. Me parece complicado que Lorenzo Córdoba esté tomando sus fotos con personajes en estos momentos. Creo que no le conviene a él ni a nadie, sobre todo porque estamos en tiempos electorales. Pero yo de Porfirio puedo pensar muchas cosas. Uno, que es un candidato, digo, que es un personaje que ha sido candidato demasiadas veces, que ha sido también, ha tenido un recorrido interesante en la izquierda y es importante y creo que siempre ha estado del lado correcto. Sin embargo, pues yo tengo esta carga importante de haberle exigido que por lo menos respondiera a estos casos de acoso y de abuso sexual que tiene a su nombre y que no sea en resuelto. Dicho esto, coincido con Porfirio en muchos dedos, sorpresivamente, no sobre lo que dice del presidente que me parece una lectura febril, una lectura desde el enojo, desde el sentimiento, una lectura incongruente incluso, pero sí sobre lo que dice el partido. Eso sí comparto con Porfirio. Creo que Porfirio está haciendo un análisis muy transparente de lo que ha pasado con Morena, de lo que se ha convertido el partido, de los personajes que tienen cooptado el partido del movimiento de la regeneración nacional y creo que ahí sí podría llegarle a mucha gente, gente que ya no se entiende dentro, gente que sabe que el obradorismo está fuera del partido y gente que sabe que los dirigentes o por lo menos una gran parte de los dirigentes del partido lo están haciendo mal y que se puede reflejar en las elecciones que vienen y que puede resultar en el menoscabo del presidente o del proyecto de la cuarta transformación. Entonces sí creo que desde ese lado puede ser quizá muy amable el mensaje de Porfirio para estas personas pero de pronto siento que patina en hacer estas aseveraciones respecto a Hitler y tal pero sí creo que si se va por el lado de criticar las decisiones que ha tomado el partido desde luego tendrá el apoyo de personajes que se han salido del partido que no están de acuerdo con lo que está pasando entre esas me entiendo yo y creo que por lo menos se está haciendo en tanto valiente denunciando cosas que no se habían denunciado o que no se han denunciado Te vamos a ver pronto en ese frente con Porfirio No, yo con Porfirio no me entiendo pero le doy la razón en muchas de las cosas que está diciendo lamento que esté hablando así del presidente que no me parece pues necesario me parece innecesario pero de lo demás yo coincido con él Sí, la comparación con Hitler completamente fuera de lugar completamente fuera de lugar pero creo que sí está haciendo puntos importantes interesantes de crítica hacia un gobierno que tendría que ser o estar más con las bases más inventadas en la izquierda Jorge, ¿cómo lo ves tú? Pues coincido sí creo que son figuras respetables en la historia mexicana en las izquierdas del país evidentemente están utilizando esto como pues una herramienta para poder figurar ahorita en la coyuntura para las elecciones porque también hay que mencionar que pues ya no son personajes que pues bueno sean referentes en temas de opinión o que estén participando mucho en la vida pública y política actualmente y que obviamente pues están viendo esto del frente como una oportunidad para salir a relucir ahorita en las elecciones también creo que bueno y también cabe resaltar que Cuauhtémoc Cárdenas no necesariamente les está siguiendo demasiado el juego tengo entendido que no va a participar en esta en esta reunión que van a hacer como para fundar este frente y pues justamente hablan ¿no? del poco peso que pueden llegar a tener estos actores aunque evidentemente pues sí hay que reconocer como toda la labor que han hecho durante tantos años pero que pues se ha quedado muy corto en los últimos años y que ya lo han mencionado si viéramos un liderazgo por parte de Muñoz Ledo pues veríamos un grupo fuerte en Morena exigiendo otra narrativa o pues habríamos visto muchos cambios o muchos avances cuando estuvo en la mesa de la Cámara de Diputados pero pues ya mencionaron que pues eso también es algo que dejó mucho que desear entonces pues sí creo que es nada más como una herramienta para volver a tener protagonismo en estas elecciones pero pues con muy poco peso bien alguien más quiere compartir algo sobre este tema me parece que Alejandro seguramente querrá son figuras muy queridas en la izquierda la verdad y son figuras muy respetadas los tres todavía no escuchamos bien con contundencia que es lo que Cuauhtémoc, Cárdenas y que Ifigenia la senadora realmente pretenden con esto pero los une una amistad muy fuerte de varias décadas a los tres y seguramente más bien yo creo que no van a dejar solo a Muñoz Ledo en esta formación de lo que vaya a ser no sabemos qué será Porfirio lo retrasó por el tema de la línea 12 tenía una comida agendada trascendió en varios medios la semana pasada en donde también parece ser que fueron invitadas varias personas de Movimiento Ciudadano del PAN y de otros partidos ah bueno son personas este a las que yo les tengo mucho cariño respeto y admiración yo creo que efectivamente como dice Estefanía Porfirio lo han maltratado mucho en los últimos tiempos en Morena a partir de que buscó la dirigencia en una encuesta en un proceso electoral que se hizo a modo a la medida de su contendiente y a partir de eso me parece que los hipérboles o los planteamientos desproporcionados a lo que ha dicho recientemente pues son fruto de ese agravio y de ese malestar pero bueno también cada quien tomará sus propias decisiones y de ningún modo demerita todas las aportaciones que han tenido en la vida pública estas tres grandes figuras sin duda alguien más me quedó un minuto mano levantada nadie nadie de signo bueno lo guardamos entonces Pablo si hacemos una pausa y regresando en Guadalajara Jalisco tres hermanos dos hermanos y una hermana fueron sacados de su casa y asesinados la fiscalía de la entidad dice que el hecho puede estar ligado a una amenaza al gobierno del gobernador valga la redundancia Enrique Alfaro es viable este supuesto que está pasando con la seguridad y regresamos con este tema punto y contrapunto no te vayas